Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que siento, más todo lo que tengo Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado la oscuridad, yo voy andando de tu mano Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que intento, es todo lo que tengo Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado la oscuridad, yo voy andando de tu mano Sin ganar vos no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad, todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar, solo para vos Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado la oscuridad, yo voy andando de tu mano Sin ganar vos no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo hacer un puente Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad, todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar, todo para vos Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad, todo para vos Va a ser tan lindo hacer un puente Va a ser tan lindo hacer un puente Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad, todo para vos Va a ser tan lindo hacer un puente Va a ser tan lindo hacer un puente Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad, todo para vos Va a ser tan lindo hacer un puente Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad un puente sobre el mar.